Hola, ¿qué tal señores de YouTube? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea el ciclo del tiempo en el que esté reproduciendo este video. Primero y lo más importante es agradecerte, como siempre lo hacemos de manera infinita, por darte el tiempo de dar clic para ver el contenido de este video que vamos a compartir el día de hoy con todos ustedes. Les vengo a hacer esta propuesta de esta plataforma tipo PTC. Lo importante de esas plataformas es siempre invertir en ellas. Pero recuerden que este tipo de sistemas, este tipo de plataformas, muchas veces no son muy confiables y lo único que sucede es que nosotros perdemos, en la mayoría de los casos, nuestro dinero. Por eso nos hemos hecho la tarea de buscar plataformas interesantes, plataformas que ya tienen tiempo en la red, como esta, por ejemplo, les voy a mostrar acá. Mayaclix es una plataforma que tiene ya pagando desde el 2016 hasta la actualidad, en este 2018. Al parecer las cosas van bien en esta administración con esta plataforma. Tiene actualmente 281,728 miembros. El día de hoy se han unido 26 más a esta comunidad para ganar dinero haciendo clics en esta PTC. Se ha pagado un total de 66,190 dólares. Mayaclix es una plataforma con la cual nosotros podemos empezar un proyecto. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vas a encontrar en la descripción de este video el link de registro. Te vienes a esta parte donde dice registrarnos y este será nuestro cuadro de registro. Aquí nosotros lo que tenemos que hacer es poner nuestro nombre completo. También vamos a poner un correo electrónico. Recuerden que yo siempre lo recomiendo utilizar correos electrónicos de uso exclusivo para PTCs, para encuestas. Tú organizate como mejor te sientas, ¿correcto? Como sea más cómodo para ti. Pero mientras más organizado estés, va a ser mucho mejor. Confirmas tu correo electrónico, pones un nombre de usuario o haces una contraseña. Confirmas tu contraseña y aquí solamente llenas este CAPTCHA. Lees los términos y condiciones de las reglas del juego aquí en esta plataforma y solamente te queda dar este botón de registrar. Una vez hecho esto, lo más probable es que te llegue un correo de confirmación para que tú actives tu cuenta. Bien, ya estoy dentro de mi cuenta y aquí puedes apreciar que en el balance ya tengo 18 dólares. Aquí donde dice Purcher's Balance es lo que nosotros obtenemos para poder hacer reinversiones o hacer compras de referidos que nos van a ayudar a apalancarnos más rápido y que podamos generar más ingresos dentro de ella. Y vamos a ir rápidamente a esta parte donde dice HubTrade Apunt, donde nosotros vamos a incrementar nuestras cuentas. Esto es lo importante de estas plataformas. En este caso yo tengo la cuenta de Grounded. Esta cuenta solamente me da la capacidad de tener 150 referidos directos, que no está tan mal. Pero al momento en que nosotros hagamos esta renta de referidos, solamente vamos a tener la capacidad de 20 y la comisión está en un 3%. Ahora la meta que nos hemos trazado es llegar a esta cuenta de SmallSuitePi, que dura 30 días. Cada 30 días nosotros tenemos que estar pagando la cantidad de 7 dólares y nos va a dar la capacidad de que nosotros podamos tener 200 referidos directos. Pero vamos a poder incrementar nuestros referidos rentados y al momento en que nosotros estemos obteniendo comisiones de nuestros referidos, va a aumentar a un 4%. Y como observación les puedo decir que esta plataforma no paga de manera instantánea en ninguna cuenta. Aquí puedes apreciar que en ninguna cuenta tiene el pago de manera instantánea. Nosotros vamos a hacer un pago y vamos a dar testimonio de cuánto tarda aproximadamente esta plataforma en pagar. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer al momento en que nosotros hemos creado nuestra cuenta, nos vamos a venir a esta parte donde dice Air Money o Ganar Dinero. Vamos a elegir esta que dice View Advertisement o ver los anuncios que nosotros tenemos que estar viendo todos los días. Es bien importante que mientras más constante seas en este tipo de plataformas vas a poder lograr tu objetivo. Así que lo que tenemos que hacer es venirnos primero de abajo hacia arriba, vemos los anuncios, presionamos, esperamos a que se llene esta barra. Una vez que se ha llenado la barra va a aparecer la imagen al revés, le presionamos y nos va a aparecer esta palomita. Eso significa que nosotros ya hemos visto nuestro anuncio. Lo que tenemos que hacer es ver siempre todos estos, los que están en café. Todos los que están en café, una vez que nosotros los hayamos visto, vamos a poder recibir los pagos de nuestros referidos rentados. Esta sección es la que siempre hago. Ahora, la otra sección que también hago es esta parte de Offers for All. Ofertas para todos. Bien, aquí hay una buena cantidad de anuncios. No siempre son tan abundantes, a veces son un poco menos. Pero lo que tienes que hacer es solamente seleccionar el anuncio. Te va a aparecer esta ventana o esta ventana. Va a aparecer nuevamente otra barra, la cual tienes que esperar a que se llene. Y seleccionas la imagen que está al revés. Es todo lo que nosotros tenemos que hacer de la misma manera en todas. Aquí se te va a aparecer como en gris, de que ya la has visto. Lo mismo para todas, para que tú puedas generar estos ingresos. Bueno, dicho esto, señores, es todo lo que tenemos que hacer en esta plataforma. También en caso de que quieras hacer este que se llama GRID. Aquí es como uno de sorpresa. Al momento en que tú lo seleccionas, puedes generar algún premio dentro de la misma. A veces lo hago, a veces no lo hago, dependiendo del tiempo que tenga en el día para poder elaborar este método del GRID. En esta plataforma he logrado conseguir hasta el momento casi 40 dólares. Todo esto fueron reinversiones que estuve utilizando para seguir rentando estos referidos, ¿correcto? Normalmente, para tener esta cuenta en 20 referidos, necesitas juntar 4 dólares. Aquí tengo 2.9 dólares. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a convertir estos puntos, como te lo había mencionado. Vamos a dar Convert Points. Y como te lo había mencionado, estos 5.000 puntos me van a dar 1 dólar. Así que vamos a dar Send. Y hemos hecho esta operación de manera exitosa. Regresamos a la cuenta. Ahora puedes apreciar que ya tengo estos 3.9, casi 4 dólares que me van a servir para seguir rentando estos 17. Más otros 3 que vamos a rentar. Y recalco, no tengo referidos directos. Así que esta plataforma la recomiendo porque podemos crecer poco a poco. Podemos ir creciendo en ella. Es cuestión de que te lo propongas. Ahora, lo que les quiero mostrar es que esta plataforma esté pagando. Así que lo que vamos a hacer, primero tenemos que agregar una cartera. En este caso, esta plataforma paga vía Payer. Entonces, nos vamos a ir a esta parte de Personal Setting. Una vez dentro, lo único que nos corresponde es agregar acá donde dice nuestro monedero Payer. Agregamos nuestro monedero. Y acá abajo ponemos la clave con la que nosotros accedemos a esta plataforma. Entonces, solamente corresponde dar Send. Una vez hecho esto, ya tenemos agregado nuestro monedero. Así que regresamos a nuestra cuenta. Ahora bien, nos venimos a esta parte de Balance. Aquí puedes apreciar que tengo actualmente 18 dólares. No voy a poder redimir toda esta cantidad. Ahorita vas a ver el por qué. Esta plataforma se cobra una comisión un poco grande. Entonces, doy Withdraw. Y selecciono mi monedero Payer, ¿correcto? Ya aparece mi monedero Payer. Y de lo que les estaba hablando acá, voy a recibir solamente 12 dólares de estos 18 que estoy señalando de este lado. O que pudiste haber apreciado antes de llegar a este paso. ¿Por qué? Porque se va a tomar un 17% de comisión. Más aparte, 2 dólares. No sé hacia dónde va esa comisión. Si Payer se cobra esa comisión. O dentro de la misma plataforma hacen este proceso. ¿Correcto? Bueno, entonces aquí lo que corresponde nada más es terminar este proceso dando CENT. Aquí estamos mandando. Y aquí dice que nuestro pago ha sido registrado correctamente. Y nos agradecen por haber usado este servicio. Bueno, ahora vamos a regresar nuevamente a nuestra cuenta. Y puedes apreciar que aquí de este lado ya no tenemos el pago. Pero está en pendiente, ¿correcto? Aquí tenemos un pago pendiente de la plataforma. Y lo que te muestro en pantalla es la prueba de pago que me ha hecho llegar esta plataforma. Tía Payer. Aquí está. 12 dólares con 68 centavos. Y nos felicitan por haber hecho este pago. Aquí está Maya Clicks. ¿Correcto? Un requisito que nos pide esta plataforma es que nosotros esta prueba de pago le hagamos una imagen. Y después hagamos un post en el forum donde están todas las pruebas de pago de esta plataforma. De hecho, nosotros nos venimos aquí a la parte de forum. Una vez dentro, aquí vamos a encontrar esta sección de Payment Proof. Este es un requisito que nos pide la plataforma para que nosotros empecemos a recibir después pagos futuros. Ahora vamos a ver cuántos días tardó esta plataforma en pagar. Esto yo lo pedí el domingo 25 de noviembre y me llegó el miércoles 28. Ajá, es correcto. El miércoles 28. Aquí está. 28 de noviembre. Así que fue un proceso entre 4 a 6 días en que la plataforma te hace llegar este pago para que tú lo puedas tener en tu monedero. Ya te he mostrado la parte más importante que nosotros debemos conocer para nosotros iniciar un proyecto acá en Maya Clicks. Ahora lo que sigue es tu iniciativa y las ganas de tu progreso. Bueno, lo que les quiero mostrar en esta parte del video es enfocarme a los referidos directos y los referidos rentados. Hay muchas personas que elaboran cierto tipo de estrategias. No todas las plataformas tienen el mismo sistema de estrategia. Entonces nosotros poco a poco vamos a ir conociendo la plataforma y vamos a elaborar una. En realidad todavía no elaboró una muy estructurada porque puedes apreciar que tengo una cuenta muy pequeña, la cuenta primera que te da Maya Clicks. Puedes apreciar que no tengo referidos directos. Esto habla bien de la plataforma porque nosotros todo lo hicimos con puros referidos rentados. Puede haber por ahí del otro lado muchas personas que digan, ah, bueno, es que él tiene referidos directos, por eso puede generar ingresos. No, aquí tengo cero referidos directos y todo fue solamente con los referidos rentados, que en este caso son 20, que no dan la capacidad de generar muchos ingresos mensualmente, pero poco a poco íbamos juntando esos dólares hasta que llegamos a esta cantidad. Ahora vamos a ir a la parte de Rented Refills. En esta parte de Autopay o Autopago yo lo tengo desactivado porque no considero que con 20 referidos yo pueda tener un buen funcionamiento con esta herramienta. Yo considero que teniendo 50 en delante referidos es cuando nosotros podemos activarla y nos dará unas mejores ganancias o unos mejores ingresos. Autoreciclaje está activado y el autoreciclaje es cuando los referidos en un lapso más o menos como de 7 a 10 días no hacen clics, entonces la plataforma automáticamente te genera un nuevo referido, ¿correcto? La parte importante de cuando tú ya tienes los referidos, el primer paquete que tú vas a conseguir son 3 referidos, aquí vamos a poner 3, vamos a marcar 3 y nos va a dar un por ciento de punto, perdón, una cantidad en dinero de .57, esto es porque me está dando un descuento del 5%, pero a ti un paquete de 3 referidos, los primeros 3 que empieces a rentar dentro de la plataforma te van a costar 60 centavos de dólar, ¿correcto? Ahora viene una parte muy importante dentro de este tipo de sistemas si nosotros queremos realmente ver ganancias, es extender nuestros referidos, esto nos genera un descuento de un 5%, pero en cambio si lo llevamos a 240 días que es un lapso de 8 meses nos van a dar un 30%, que esto nos dará un dólar 12 centavos, ¿correcto? Vamos a sacar la cuenta, aquí lo voy a poner a 30 nuevamente y voy a multiplicar 0 por 19 por 8, entonces en ese lapso de 8 meses nosotros debimos de haber pagado un dólar 50 centavos, un dólar 50 centavos, perdón, entonces si a esto le restamos un dólar punto 12, estaríamos generando una ganancia de 40 centavos, dirías, bueno, realmente no es mucho, pero si esto lo multiplicamos por los otros 19 referidos, entonces estamos generando 7 dólares con 60, ¿correcto? Ahora otra parte de la administración que es importante es ver el averaje, ¿cómo funcionan estos referidos? Bueno, cuando ya tienen un porciento de 36 aquí, estos de 36 ya están bajos, ahora nosotros podemos estos 6 referidos reciclarlos, o por ejemplo estos 3, dejarlos ir, dejarlos morir y renovar unos 3 nuevos, pero estos 3 de aquí de arriba, reciclarlos, ¿correcto? Así es como podemos elaborar una estrategia, a mí me está funcionando bien reciclar los referidos en esta plataforma de Maya Clicks. Dicho esto señores, muchas gracias por todo, muchas gracias por tu atención, con lo que yo te he mostrado es lo más importante, con eso tú puedes darte ideas y empezar a elaborar una estrategia, empiezas a ver cómo la página se comporta, cómo los referidos se comportan, sobre eso tú reciclas o dejas que se vayan, dejas morir algunos, el caso es que tú poco a poco empieces a tomar confianza dentro del sistema y empieces a generar ingresos. Recuerda que lo más importante acá es crecer cuentas y una vez que has crecido tu cuenta, extender tus referidos, mientras más largo sea el lapso de tus referidos, mayores serán tus ingresos. Seguimos adelante, para todas las personas que son nuevas y que han entrado a nuestro canal, les hacemos la invitación, vamos a estar constantemente actualizando esta información con videos, ya sea nuestro sitio web también, algunos bots o cosas que estamos haciendo para poder generar ingresos mediante internet. Recuerda que todo lo vas a encontrar en la descripción de este video, también te invito a que te suscribas a nuestro canal o des a la campanita para que constantemente te estén llegando todas las actualizaciones de las nuevas cosas que estamos haciendo para poder generar ingresos. Nos vemos pronto en el siguiente video y mucha suerte dentro de esta plataforma de MayaClicks. Pásala siempre muy bien.